El alimento es un factor importante en el desarrollo del ser humano. Una dieta balanceada es la sugerencia ideal para los estudiantes. El consumo diario debería incluir frutas, verduras, carbohidratos, grasas vegetales, carnes, entre otros. Sin embargo, los estudiantes de la UDLA eligen la comida chatarra al menú diario preparado por el personal encargado de la cafetería. Edison Paredes, administrador de la cafetería, nos comenta más al respecto. Si le pongo a elegir una ensalada y me van a ir a una salchipapa, me van a ir a una salchipapa. ¿Mayoritariamente los estudiantes más jóvenes o también entre los amigos? Digamos generalmente. Generalizamos todo. En chicas, digamos, poniéndolas entre hombres y mujeres, las mujeres buscan más larga, más huerto. Pero entre los hombres buscamos lo más grasoso. Eduardo Varas, estudiante de la maestría de periodismo, manifiesta su punto de vista acerca de los alimentos que consumen. Creo que hay platos en particular que no están realmente muy bien hechos. ¿Por qué? No sé cómo lo hacen, pero no saben bien. Me refiero, el tema de los desayunos, quizás me agrada mucho el desayuno o el uno que casi todos comemos. Quizás que haya huevos, pero no hay mucha ciencia en frijos huevos, así que no. En la actualidad, la comida light está en auge. Los estudiantes desconocen las opciones de la cafetería de la UDLA en lo que al menú alternativo se refiere. Hay estudiantes dentro de la universidad que son vegetarianos. Para ellos, sí hay opciones dentro del menú. Ensaladas, sándwiches vegetarianos que ya se preparan al instante. Se les prepara al instante, no es un producto que negocian. Se está planeando hacer otros platos, otros productos, pero ya esto es para inicio de clase feria. La diversidad de comida y el bar no es muy diversa. Es diversa para los no vegetarianos. A uno lo que le toca es pedir arroz con pollo o sin pollo. O pedir sopa de hueso blanco sin sopa, porque ya lleva el hueso blanco. Yo creo que se debería considerar más a quienes tenemos la opción de no comer carne. Y tener un plan B.